Fueron un verdadero éxito de convocatoria los primeros mega festejos del mes del niño. Masiva las familias que se acercaron a este mes del niño, estamos todos recontentos. Hay mucha gente, muchos juegos y bueno, la pasan re lindo, ¿no? Desde la municipalidad, la logística fue impecable, estamos trabajando muchísimo y bueno, se ve como esta organización hace que la gente pueda pasar por el evento, divertirse, pasarla bien en familia, llevarse un regalo y eso habla de que hay muy buena onda en la comunidad también. Vamos a estar recorriendo toda la localidad de la costa, esto recién está empezando, fue un fin de semana con todo, sorpresas, juegos, diversión, espectáculos. Los esperamos los días siguientes porque seguimos festejando el mes del niño para todos. Estamos perdidos viendo tantas cosas lindas que hay. Los chicos se están divirtiendo, la están pasando lindo, la verdad que sí, que se pasaron. Fíjate la cara de felicidad que tienen todos. Y la verdad que esto es algo maravilloso porque está todo bien controlado. Estamos todos sin familia, excelente. Es lo mejor que puede haber que se hace acá en el partido de la costa por los chicos, ¿no? Nunca había visto así, un evento así tan grande y todo gratis para los chicos sobre todo. Estoy contento porque él está contento y bueno, los juegos están bárbaros. Y él anduvo por todos los juegos porque quiere los sellitos para jugar en el juguete, así que... Nada, y contento por la bicicleta. ¿Y esta vuelta se ganaron la bici? Sí, están re contentos, están chochos. Hicimos adentro lo que es todo inflable por la chiquita y después estuvimos en la carpa. Ahora esperando el show del circo también. Fui a muchos juegos ya. Fui a la cama elástica y estaba re bonita y todo. La verdad que impresionante lo que hicieron, está muy bueno. Recién venimos del circo, también buenísimo. No lo esperábamos. Me enteré por la página de que, bueno, estaba esto y me acerqué. Vinimos, pasamos, la vimos a la publicidad por Face y le digo, me parece que era acá. Y nada, paré y están ahí disfrutando adentro los chicos de los juegos. Muy bien organizado, muy lindo día. Aparte el clima acompaña también, así que... Es buenísimo, espectacular. Para la gente, espectacular esto. Nosotros nos llevamos lo mejor que es. Bueno, la alegría de ellos, ¿no? Bueno, la alegría de ellos, ¿no?